Y ahora quiero ir con una persona que de verdad se ha convertido en la transformación, pero más allá de cambiar su cuerpo y su mentalidad, nos lleva a un cambio de arte. El programa ha estado enfocado a estos cambios y transformaciones y justo Luna llegó desde muy temprano para revelarnos su verdadero rostro, que es este. ¿Se está destransformando, pudiéramos decirlo así? Ya me estoy quitando todo, Carmen, y oye, qué bueno. Luna Lanzman. Luna Lanzman. Y pues bueno, esto es al revés, normalmente nos invitan como para ver la transformación, pero ahora vamos a ver cómo terminamos de chavos, ¿no? Cómo es nuestra vida cotidiana, porque esto es para el show. ¿Cómo es tu vida cotidiana? De chavo, yo vivo de chavo, yo voy al supermercado de chavo y así, vivo de esta manera, ¿no? Pero a mí me encanta dar show, entonces yo me transformo en una bella chica, en una bella drag queen, y pues bueno, ahorita ya vieron parte de la quita de todo. Pero, pero, ¿cómo le hago? A ver, ¿por qué? De este lado ya estás como chavo, como me dices, de este lado estás como chava, como Luna, pero porque tú nos pediste que cuando estuvieras así, te habláramos de ella. Ya cuando te desmaquillas y te quitas todo, es de él. Sí, exacto. Sí es lo que ven, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si me ves en un escenario de ella, así debe de ser. Y, por ejemplo, ahorita que ya me están viendo un poquito más la cara de chavo, de varón, pues ya, tiene que ser él, ¿no? Obviamente, también hay gente que su, bueno, que tiene un género fluido, entonces le puedes decir ella, ¿no? Que también es algo muy correcto. Claro. Y pues, y si no, pues llámale por su nombre, ¿no? Que es lo mejor. ¿Cómo? Pues me llamo Luna. Luna, sí, sí, sí. ¿Y cómo chico? Abraham. Abraham. Pero fíjate que ha sido mi apellido, es mi nombre, entonces casi toda la gente que me llama Luna es como yo corresponde tanto en hombre como en mujer, entonces, mira, no hay tanto problema. Entonces, ¿eres drag queen? Drag queen. Ajá. A ver, explícanos un poquito, digo, lo sabemos, pero ¿qué mejor tú? Pues mira, justo esto viene desde hace mucho tiempo, donde los hombres en el teatro se convertían en mujeres para interpretar, ¿no? Entonces, viene desde hace mucho tiempo, entonces viene transformándose poco a poco en la actualidad a llevarlo al show, a llevarlo también a la televisión, a la radio, y pues bueno, a ustedes lo que nosotros hacemos es un entretenimiento. Es un espectáculo. Exactamente, entonces todos, al menos los fines de semana o a veces todos los días transformamos nuestro cuerpo, transformamos nuestro rostro y nuestro cabello. O sea, lo tienes muy claro, ¿no? ¿No hay de repente una confusión? En cotorreo, digo, a lo mejor cuando estás así vestida de mujer y luego de repente te sale... Pues sí, luego, por ejemplo, no hay veces que, por ejemplo, cuando estás iniciando en esto, sí te quedas como con... o sea, te quedas con la onda que eres chavo, pero obviamente estás en un espectáculo, te entrevistan y te dicen, Sí, yo soy este chavo de Vlad, me siento muy afortunado. Y ahí es cuando quedas ching, estoy un poquitito confundido porque a alguien se tendría que ser afortunada, ¿no? Ajá, pero solamente los hombres hacen esta transformación a drag queen o también hay mujeres que lo hacen. No, también esto es lo maravilloso del drag. Hay chavas que también hacen drag, hay hombres heterosexuales que también hacen drag, chavas lesbianas que hacen drag, o sea, cualquier persona puede hacer drag, entonces no hay una regla para hacer esto. Claro, entonces si de repente el marido o la esposa le dicen, oye, es que quiero ser drag queen, bueno, no, no se asusten, es simplemente una transformación, es un gusto y es divertirse en un escenario. Sí, de hecho, déjame te cuento que tenemos a muchas señoras que son fans del drag y que intentan... A ver, ¿qué te dicen? Pues justamente, déjame los consejos de la vida cotidiana, también quieren, por ejemplo, convertirse en drag, o sea, entonces ellas te piden más bien ese consejo de, oye, ¿dónde compro estas pestañotas? O ¿dónde puedo peinar esta pelupota? O ¿dónde puedo hacer esto? ¿sabes? Porque les encanta como esta fantasía de convertirse en otra cosa. Entonces, te das la oportunidad de ser algo que no eres normalmente. Entonces, esa es la maravilla de ser drag queen. Drag queen es de verdad un verdadero arte. Sí. ¿Cómo logras esa inspiración? Porque tienes muchísimos seguidores también de tus redes sociales. Sí, pues mira, la inspiración la tomamos de todos lados, hay mucha gente que la toma, por ejemplo, de sus artistas favoritos, de su caricatura favorita, a lo mejor hasta de alguna película, una obra, entonces hay inspiraciones de todos lados. ¿Vas cambiando? ¿Tienes varios personajes? Sí, o sea, por ejemplo... ¿Cuántos tienes? Hoy, por ejemplo, vengo... No, yo soy Luna Lanzmann, pero más bien cambio como la forma de vestir. La personalidad, digamos. Exacto, un poquito, a lo mejor depende. A lo mejor si me voy a vestir un poquito más dulce, pues obviamente el comportamiento es más coqueto, más de chavita. Ay, ¿cómo es? A ver, a ver, a ver, un poquito. Mira, por ejemplo, me estoy viendo y es como más chavita y ando más aquí... Digo, disculpen la cara del chavo, pero la cara... Pero ponte entonces al lado de la chava, sí. No, pues estoy igual. El chiste de esto es, obviamente, si te vas a convertir en una dominatrix o una chica del lático, pues obviamente te pones mucho más sexy, algo más pegadito, ¿no? Mira, tú, por ejemplo, vienes un poquito más sexy el día de hoy, entonces tu onda tendría que ser como más, ¿sabes? Como más sexual. O sea, la actitud más así. Más sexual, más locochona. Pero, por ejemplo, si un día vienes más de rosita, más bonita, que con el moñito, con el rubio, con el rizo, pues a lo mejor ya tu actitud es un poquito más suave, ¿no? Y hoy vienes como de unicornio. Pues hoy vengo como que... Es de un amigo que se llama Abier y pues este me lo regaló. Pues justamente mi personaje va muy enfocado en los unicornios. Dije, mira, me voy a llevar este aquí que parezca mope. Uy, mi hija sería feliz, le encantan los unicornios, ¿sí? Ay, muchas gracias. Te voy a copiar el outfit. Pues aunque no lo creas, tenemos también a muchas niñas y niños que nos siguen, entonces también ahí es cuando debes de comprender que tus palabras y tu personaje llega a toda la familia. Entonces, tienes que medirle y buscarle la forma de cómo entrar con ellos. Muchas gracias, Luna Lanzman, por estar aquí con nosotros en Mimí Contigo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y, por supuesto, mostrar cómo se desarrolla este arte. No, gracias a ti. Siempre he tenido la curiosidad y ya me tocó conocerte. Gracias. 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 Gracias.